Jorge Celedón llega con Que te vaya bien, apuesta al vallenato clásico y al amor libre. El artista ganador de 5 Grammy latinos, Jorge Celedón, llega recargado este 2023 con proyectos con los que espera cautivar y seguir reafirmando su nombre en la industria y fanaticada. Es por esto, que el cantautor colombiano presenta su sencillo Que te vaya bien. Canción que entra no solo como una producción musical sino también, como un cortometraje que dará mucho de qué hablar. En este proyecto audiovisual, el artista sorprende interpretando varios personajes. Dando como resultado una actuación con elegancia y bastante naturalidad, donde su sonido vallenato. Una impactante letra y una apuesta por el amor libre, son los grandes protagonistas. A través de la música del cantante de Villanueva, se cuenta una historia que refleja un secuestro bajo los engaños de un romance. Que va desenvolviendo una historia inquietante entre dos chicas. Una apuesta por el amor y el respeto. Sin caer en estereotipos, ni prejuicios, siendo la primera vez, que el vallenato da su apoyo a la diversidad sexual. Dando este primer paso el artista colombiano Jorge Celedón, quien desea resaltar el amor libre. Dar su mano y respeto a toda la comunidad el gutic más por medio de su música. Por otro lado, en este sencillo el artista destaca el sonido característico del vallenato romántico. Digno para dedicar, bailar y cantar en cualquier lugar. Sumado a esto, el cantautor desea expresar. Con su talento, que la música vallenata ratifica el poder que tiene la mujer. Dejando claro que este género musical cada día las hace más protagonistas y rompe con el machismo. Que se ha evidenciado en tiempos pasados.